hola qué tal chicos y chicas cómo están sean bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo mi nombre es el ina y beth para el que no me conocen hoy vamos a empezar el día por acá haciendo una rutina de lavado vamos a estar empezando a lavar ropa de color porque es la que más se ensucia y vamos a estar agregándole dos tarritos de jabón y ya cuando esté por la mitad yo le agrego el suavitel y yo luego me pase acá al patio a limpiar a recoger algunas de las hojas que están cayendo del árbol y vamos a estar limpiando muy bien esto para dejar todo limpio porque adivinen chicas mañanas acá en panamá se celebra el día de las madres y quiero ir a pasar el tiempo con mi mamá así que quiero irme hoy porque pues para estar mañana todo el día con ella así que chicas por eso quiero dejar la casa limpia a mí me gusta salir se lo he dicho amigas que me gusta salir y dejar la casa limpia para allá cuando uno viene de allá a veces uno viene como cansadito cayendo ya la noche y encontrar una casa sucia amigas como que no y por eso yo siempre preparo la casa antes de salir dejar todo limpio hay veces de que sí sí obviamente si salimos apurados y obviamente uno va dejando sus chachilleritos tirados cosas sucias como me ha pasado y tanto como esto prefiero que no me pase la preparo no entonces voy dejando todo limpio para encontrar la casa también limpia no 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 y bueno amigas yo casi estoy terminando de limpiar el patio ahora me voy a pasar a tender la ropa porque ya había escuchado que la lavadora había parado y ya me puse de una vez a tender la ropa por acá mi bebé está conmigo lo tengo en pañal porque lo voy a dormir acá atrás en la hamaca me gusta dormirlo acá atrás en la hamaca ya que corre bastante brisa y es bastante fresco es mucho más fresco que dentro de la casa en la casa hace mucha calor ahora voy a pasar a lavar la ropa del bebé a mano me gusta lavar la mano cuando tengo el tiempo amigas porque a veces se me ensucia mucho y hay cosas en la ropa que no salen y pues me gusta lavarla y tallarla muy bien a mano así que por acá ando amigas lavando la ropita de mi bebé me gusta lavarla y tallarla muy bien a mano y yo ya me gusta lavarla y tallarla muy bien a mano y yo ya me gusta el bebé Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno amigas yo también estuve parando la lavadora con la segunda tanda de ropa de color así que por acá ando ya teniendo toda la ropita mía. Gracias por ver el video. Y bueno amigas ya hemos terminado toda la ropita que teníamos que lavar. Estuve lavando bastante ropa amigas porque se me estuvo acumulando y a la vez andaba modo pulpo porque también andaba cocinando amigas. Por acá ya tengo lista el poroto ya estoy sufriendo la carne y también ya está listo el arroz amigas. También estaba limpiando, fregando, haciendo de todo un pulpo. Haciendo todo un pulpo amigas. Y bueno ustedes saben que ser ama de casa es ser modo pulpo amigas. Uno tiene que tener mano para todos lados. Y bueno amigas como les decía ya aquí estamos en casa de mi mamá. Estuve viajando solo que no la estuve grabando ese momento amigas. Y luego amigas estuvimos yendo a un evento del día de las madres que estaban organizando amigas. Y allá estuvimos yendo toda la familia, a todas las mamacitas que invitaron amigas. Y pues yo era una de ellas y allá andaba amigas esperando para ver que nos ganábamos. Miren estos eran los premios, había horno, había nevera, había de todo un poquito amigas. De todo un poquito. De verdad que estábamos todos bien contentos por querer llevarnos algo. Yo me estuve ganando allá en el sorteo amigas. Es un tostahorno. Y de verdad pues está bien lindo. Es este que sirve para hornear y tostar. Y pues aquí está. Que sirve pues hornea, asa la parrilla, tuéstate. Por eso a dar de 30 minutos con opción para permanecer encendido. Incluye un molde para hornear y la rejilla para hornear. Regular temperatura desde 0 hasta 46 grados amigas. Imagínense que bonito. Este es como todo una estufita para hacer nuestros asados amigas. Está bien lindo miren. Es pequeñito amigas pero de verdad que es muy funcional. Yo de verdad que lo estaba necesitando. Ya estaba pensando en comprarme uno. Pero miren que ya Dios me bendijo con este amigas. Que pretty. Me siento bien emocionada porque no esperaba ganarme nada. Pero Dios sabe amigas. Dios sabe. Y nos los ganamos. Y bueno mis queridas amigas. Por acá ya les voy a estar dejando el video del día de hoy. Dios es bueno. Nos premió con este regalo. Y estoy muy agradecido también con ustedes. Yo les había comentado de que ya monetizamos el canal. Y ando bien feliz. Por eso amigas. Así que a seguir echándole ganas. Para seguir subiendo nuestros videos. Y no desaparecerme por acá. Dios me las bendiga. Ignoren el perro amiga. Pero aquí pues los vecinos tienen sus perritos. Y siempre andan ladrando amigas. Así que muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo video. Que Dios me la bendiga. Chao. Que Dios me la bendiga. Que Dios me la bendiga. Que Dios me la bendiga. Gracias por ver el video.